Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a E-Salud Noticias. Hoy tenemos una información variada para ustedes. Y sin más preámbulo, veamos nuestros titulares. Hoy en E-Salud Noticias. Reconocidos expertos en la lucha contra la corrupción se suman a las filas de E-Salud. En beneficio de sus asegurados, Hospital Rebagliati amplía su área de triaje en emergencias. E-Salud realiza más de mil cirugías adicionales en solo una semana. El Seguro Social brindó cerca de 10 millones de atenciones en los seis primeros meses de este año. Esto y más, hoy en E-Salud Noticias. Iniciamos el desarrollo de nuestra información con el bloque E-Salud en Acción. La Presidenta Ejecutiva de E-Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, presentó al equipo integrado por expertos en la lucha contra la corrupción, como la ex procuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, y la ex fiscal de crimen organizado, Rocío Sánchez. Con el objetivo de salvaguardar el dinero de más de 12 millones de asegurados que son nuestra razón de ser y por quienes hoy estoy dispuesta a luchar cada día para que se administre bien esos recursos y puedan traducirse en mejor atención a nuestros asegurados. Katherine Ampuero Mesa es una reconocida abogada penalista con amplia experiencia en defensa de los intereses del Estado en casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminalidad organizada. Vamos a buscar identificar esos riesgos de las gestiones pasadas, si vieron indicios, se tomarán las acciones pertinentes, pero sobre todo mirando también de aquí adelante. Por su parte, Rocío Sánchez fue fiscal adjunta provincial en lo penal de Alcayao. Tuvo a su cargo el caso de los cuellos blancos del puerto. Luchar para que nuestros servicios públicos sean eficientes, pues en esta línea también nos sumamos para poder compartir nuestras experiencias, colaborar con esta nueva gestión. La Presidenta Ejecutiva de Salud aseveró que su gestión se caracterizará por la lucha contra la corrupción en todas sus modalidades. La honestidad, la transparencia y nuestra confianza son virtudes que van a ser esos pilares fundamentales para poder sacar adelante nuestra institución y restaurar nuevamente la confianza de nuestros asegurados. La titular del sector indicó que se revisará a detalle la dilatación del proceso de contratación del servicio de vigilancia, lo que ocasionó adjudicaciones directas por un monto de 110 millones de soles. El presunto direccionamiento en la compra de 99 ambulancias por 65 millones de soles y el préstamo de E-Salud a la empresa Svixac por 30 millones de soles, sin aprobación del Consejo Directivo. A este grupo de expertos, liderado por la Presidenta Ejecutiva de E-Salud, se suma también el ex Contralor General de la República, Fuad Curi. Debido a la alta demanda de pacientes, E-Salud amplió el área de triaje de emergencia del Hospital Rebagliati para brindar una mejor atención a los asegurados. Este nuevo ambiente permitirá clasificar a los pacientes según el orden de gravedad o urgencia de completar las etapas diagnósticas y terapéuticas. Durante el año 2022, la unidad de triaje de emergencia atendió a más de 120.000 pacientes, siendo cerca de 3.000 de prioridad 1, más de 46.000 de prioridad 2 y 60.000 pacientes de prioridad 3. Los casos que se atienden con mayor frecuencia en el área de emergencia de este establecimiento son de pacientes con infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, neumonías graves y pacientes oncológicos descompensados. La ampliación de esta sala permitirá agilizar los tiempos de espera y dar una mayor calidad de atención en el lugar. Nuestro compañero Rubén Tobar nos trae información del sector en el siguiente reporte. Adelante Rubén. Gracias Carlos por el pase a hacer. Nos encontramos en el Hospital Rebaglete, en una zona muy importante porque la Presidenta de Salud ha anunciado un gran plan de desembarse quirúrgico a nivel nacional. Y precisamente, pues para tener un poco más de detalles, nos encontramos con el vocero de Salud del Dr. Juan Santellana Calle. Doctor, bienvenido nuevamente a Salud Noticias. Cuéntenos acerca de este gran plan de desembarse quirúrgico. Bueno, sí, realmente, como hemos visto, pues después de la pandemia, muchos pacientes no llegaron a operarse durante dos años. Y eso ha creado un embalse a nivel nacional. Y muchos pacientes que son jóvenes, otros son adultos y otros mayores, ¿no? Creo que eso ha sido importante porque están con un problema quirúrgico pendiente. Este problema puede ser de una hernia, de un problema de catarata, pero a su vez puede ser de un cáncer inicial que ha podido ir avanzando. Entonces es necesario operarlos para acabar con esta amenaza para su vida, ¿no? Y así darles lo que merecen, ¿no? Una salud recuperada. Esto es difícil en estos momentos con la demanda tan grande. La demanda supera nuestra oferta. Pero con el desembarse quirúrgico vamos a poder hacerlo. Vamos a poder lograrlo. Porque las salas de operaciones normalmente trabajaban de 8 a 8 de la noche. De hoy en adelante van a trabajar de 8 quizás a 12 de la noche o a 2 de la mañana y darles todo el uso adecuado a cada sala, ¿no? Igual, nos falta el personal. En estos tiempos hay muchos colegas que ya se han jubilado, ¿no? Que han jubilado de los 70, se han retirado y ya pues están en casa. Pero aún así estamos captando a la mayor cantidad de médicos jóvenes para poder darles anestesia a los pacientes y cirujanos para poder operar a los pacientes. Esa es la función ahora. Y también la presidenta ha dado el visto bueno y el go, como dicen, para utilizar todos los recursos. Recursos humanos, recursos de equipos, actualización de equipos médicos y todos los insumos que sean necesarios, ¿no? Perfecto. Entonces ya se habla de una ampliación de horarios, ampliación de servicios, ¿no? Para todo el beneficio de los pacientes. Pero también queremos saber que no solamente esto está beneficiando el IME Callao, sino también se tiene un proyecto a toda la región en el país. No, ya está operativo en toda la región desde el país. Ya está. Se ha hecho una evaluación de las zonas donde hay pacientes esperando su cirugía, ¿no? En Lima, por ejemplo, hemos operado pacientes que estaban esperando 3 años su cirugía. Ya los hemos operado. Entonces la priorización va en relación al tiempo de espera y a la patología, ¿no? Si son cáncer que pueden avanzar, si son hernias gigantes que pueden estrangularse, bueno, son llamados inmediatamente, ¿no? Las cataratas son importantes porque vemos la importancia de la visión, ¿no? Ese es el manejo que está haciendo. Cáncer gástrico, cáncer de páncreas, eso también se va a optimizar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos. Con esta información nosotros nos regresamos a estudio desde el Hospital Edgardo Revalete Martins de Salud. Entre enero y junio de este año, E-Salud ha atendido cerca de 10 millones de consultas a asegurados de todo el país. La red prestacional Rebagliati es la que más atenciones ha realizado, con casi un millón y medio, seguida de la red Sabogal y la red Almenara. En otras regiones, la red asistencial Arequipa encabeza la lista con más de 700.000 atenciones, seguida de las redes de la Libertad, Piura y Lambayeque. Además, en el mismo periodo se atendió casi 5 millones de emergencias a nivel nacional y se realizaron alrededor de 200.000 intervenciones quirúrgicas de distinta complejidad. Por otro lado, en los seis primeros meses del 2023, E-Salud brindó más de 100.000 exámenes preventivos de cáncer ginecológico a nivel nacional, esto a través de pruebas de Papa Nicolao y mamografías. Estos exámenes preventivos permiten detectar y tratar oportunamente los casos de cáncer de mama y cuello uterino, este último principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Finalmente, el Seguro Social reportó que atendió más de 40.000 partos en todos los establecimientos de salud del país, siendo la red Sabogal donde más procedimientos de este tipo se realizaron. Y con esta variada información de Noticias de Salud, nos despedimos de la presente edición de Salud Noticias. Nos encontramos en la próxima con más información.